Para la Libertad Para la Libertad Sangro, lucho y perdido Para la Libertad Mis ojos y mis manos Como un árbol carnal Generoso y cautivo Doy a los cirujanos Para la Libertad Siento más corazones Que arenas en mi pecho Dan espuma a mis venas Y entro en los hospitales Y entro en los algodones Como en las azocenas Porque donde unas cuencas Vacías amanezcan Ella pondrá dos piedras De futura mirada Y hará que nuevos brazos Y nuevas piernas crezcan En la carnetada Retoñarán al hadas De sabias sin otoño Reliquias de mi cuerpo Que pierdo en cada herida Porque soy como el árbol Talado que retoño Aún tengo la vida Para la libertad Sangro, lucho y perdido Para la libertad Mis ojos y mis manos Como un árbol Como un árbol carnal Generoso y cautivo Doy a los cirujanos Porque donde unas cuencas Vacías amanezcan Ella pondrá dos piedras De futura mirada Y hará que nuevos brazos Y nuevas piernas Crezcan En la carnetada Retoñarán al hadas De sabias sin otoño Reliquias de mi cuerpo Que pierdo en cada herida Porque soy como el árbol Talado que retoño Aún tengo la vida Aún tengo la vida Aún tengo la vida